suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la primera rueda de prensa que ha dado xavi después del partido de la vergüenza de hamburgo contra sactar en champions vamos a por ello antes después de la primera derrota en esta edición de la champions que tal xavi muy buenas buenas estado de ánimo ahora mismo que está más cerca del enfado de la preocupación bueno las dos cosas pero sobre todo del enfado creo que no hemos hecho un buen partido está claro la segunda parte lo hemos intentado con más con más prácticamente coraje que cabeza pero no ha salido nada de lo planeado es una lástima porque hoy queríamos certificar la clasificación y es un paso atrás clarísimo pero lo sabemos esto es la champions de esta competición exige el máximo nivel y hoy no lo hemos no lo hemos dado a recapitular a tranquilizar al equipo y a pensar ya en el domingo pero es verdad que es un es un paso atrás y sí enfadados estamos enfadados el otro día hablabas un problema de actitud un poco también de intensidad en el día de hoy a que lo achacas no no diría intensidad yo diría al juego no no hemos entendido lo que lo que requería el partido hemos perdido mucho balón no hemos atacado bien no hemos defendido bien ese ese centro lateral que teníamos que haber defendido y bueno los errores se pagan caros lo hemos intentado la segunda parte el equipo le ha puesto actitud le ha puesto intensidad pero no no hemos generado lo suficiente así que nada mal partido del equipo y a seguir se preocupa que el equipo no pueda reaccionar o no sepa reaccionar digo después de dos partidos así donde no han sido buenos bueno la reacción creo que la segunda parte ha sido ha sido buena pero insuficiente o sea que hay que seguir trabajando mejorar cómo atacar mejorar en defensa y los pequeños detalles son los que nos está pasando nos están pasando factura no a recuperar a la gente recuperar esto sigue esto es muy largo y bueno sí que está claro que es un paso un paso atrás no una pena porque hoy queríamos certificar como mínimo el pase a octavos y no ha podido ser gracias sabéis contra quién hemos jugado ayer contra un equipo exiliado que por la desgracia de la guerra no puede jugar ni en su país y sabéis cuánto ha gastado shaktar en fichajes esta temporada dos millones de euros en fichajes sólo rafinia ha costado 75 millones de euros sólo farán torres ha costado 65 millones de euros y nos han pintado la cara nos han pintado la cara ayer de cabo a rabo en 90 minutos en 90 minutos con dos kiko rafinia con joao félix con gundogan con con todos hemos disparado un solo tiro entre los tres palos en 90 minutos y viene chave con esta rueda de presa y sale con las excusas de siempre sale con las excusas de siempre lo de siempre en el primer tiempo hemos jugado relajados pero en el segundo hemos apretado ellos se han echado atrás hemos enfadado no estamos enfadados no sé qué no sé cuál y ninguna solución ni una solución no da ni una solución sale con las mismas excusas de siempre sabéis cuántos partidos hemos ganado en europa con xavi en el banquillo del barça 7 de 20 partidos de 20 partidos con xavi sólo hemos ganado 7 quiere ganar el partido era fundamental ganar para sellar la clasificación para octavos de champions y sale con marcos alonso y que quiere ganar el que quiere ganar el partido un partido que era crucial para sellar definitivamente el pase a octavos de champón llevamos dos años dos años sin pasar de fase de grupos y no estamos clasificados todavía no lo estamos y él una vez más experimenta y sale con marcos alonso con marcos alonso ayer no no podía ni con su cuerpo y farrán torres farrán torres el que pagó porque hemos pagado por el por culpa de xavi 65 millones de euros mientras que un jugador como julián álvarez la araña que la está rompiendo con el city ha sido el mejor delantero del mundo del pasado mundial de catar actualmente es uno de los mejores jugadores de europa y sólo costaba 20 millones de euros cuando jugaba a river 20 millones de euros lo compró el manchester city y xavi lo rechazó lo rechazó no lo quiso la directiva del barça le habló de julian álvarez y dijo no no lo quiero que no va que no lo veo con cualidades para jugar en el barça que no es adn barça las pamplinas de siempre quiero a farrán torres y hemos pagado por él 65 millones de euros habéis visto lo que ha hecho ayer farrán torres tirar dos balones a la grada a la grada dos balones que tuvo las tiro a la grada y ojo ahora vienen las pérdidas económicas sabéis cuánto hemos perdido ayer tres millones de euros con las tonterías de xavi por culpa de xavi y sus tonterías tres millones de euros hemos perdido ayer al perder el partido contra Shakhtar contra Shakhtar que el pobre no juega ni en su país por la guerra nos hemos convertido en un equipo sin alma y xavi es incapaz de encontrar soluciones físicamente el equipo se cae a pedacitos no hay ningún jugador que pueda aguantar los 90 minutos del partido ni uno y ojo este año nos ha tocado un grupo fácil en la champions si nos hubiera tocado un grupo como el año pasado pues ya estaríamos en la puta calle es que tú analizas el equipo técnico el staff técnico todo el staff técnico del barça y es que le queda grande este equipo es que le queda grandísimo el barça y hay que decirlo hay que decirlo sin miedo el staff de xavi con xavi incluido le queda grandísimo el barcelona está claro que con xavi no vamos a ganar la champions atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club informa que inmediatamente después de finalizar el partido de la vergüenza de hamburgo contra Shakhtar la dirección deportiva del barça encabezada por deco se puso en contacto con un enterador se trata de nada más y nada menos atención que el enterador argentino ex de river marcelo gallardo la misma fuente asegura que la dirección deportiva del barça no ve capaz a xavi este año de ganar algo importante y afirma que deco le encanta el muñeco gallardo y ya ha iniciado las negociaciones con él para ser el nuevo enterador del barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvides suscribirse a mi canal que no les cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos